Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generan las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DboxRadio.com. Hola, estamos nuevamente en Dbox Radio, en Revolución de los Técnicos. Después les comenté que tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Ella es María José García. María José, aparte de ser una gran amiga y una gran colega, ella es ingeniera industrial de la Universidad de la Frontera, también es MBA, tiene un MBA, y también es magíster en ciencias políticas, en mención de políticas públicas, y tiene una larga trayectoria, no voy a decir una gran trayectoria porque para el tema de la edad, igual ahí nos cuidamos, ¿cierto? Pero una gran trayectoria de trabajar en incubadoras, después en dos universidades muy importantes, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Los Lagos, después estuvo a cargo, fue gerente de Chile en Cuba, una asociación de incubadora, llegó a INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde al día de hoy ya es subdirectora de transferencia de conocimiento. Así que muchas gracias, José, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Eli, por la invitación, a ti y también a Radio Divox, por darnos la posibilidad de estar acompañándolos a ustedes. Yo estaba ahí mirando los capítulos anteriores también del programa, y con el equipo de la subdirección de transferencia de conocimiento que yo lidero, la verdad es que estamos súper entusiasmados con poder estar hoy día aquí, y poder compartir con ustedes algunos conceptos, ideas, propuestas quizás que pudieran salir, porque creemos que la propiedad industrial, que es el ámbito en el cual yo hoy día me desarrollo, responde muy bien a lo que están trabajando y a los desafíos que están planteándose los centros de formación técnica y los institutos tecnológicos de nuestro país. Así que muchas gracias, de verdad, Elizabeth, por la invitación. Muy bien, José. Y también quiero preguntarte, ¿por qué Cazadores Tecnológicos? ¿Por qué crees tú que es una oportunidad para la educación superior técnico-profesional? Cuéntanos un poquitito. Sí, bueno, ahí nos pusimos creativos en el nombre, con un poco captar también la atención y que pudieran participar más personas, porque si le ponemos el título así como o venga a conocer de propiedad industrial, normalmente no hay mucha participación. Pero justamente le pusimos ese nombre, Cazadores Tecnológicos, a este capítulo, porque creemos que la propiedad industrial es una oportunidad en la cual justamente la comunidad de los centros de formación técnica puede encontrar tecnologías que puedan ir a resolver problemáticas de sus territorios. Ya veíamos recién ahí en el video de Teodoro Wickel, efectivamente habían desarrollado ciertas máquinas para poder distinguir entre los huevos más grandes, los más pequeños y hacerse más fácil para esta empresa que estaba detrás de estos procesos productivos de embalaje. Y eso tiene que ver con necesidades que tienen todas las pymes de nuestro país en todos los territorios, de Arica a Magallanes, y que efectivamente creemos que es una oportunidad para que el mundo técnico identifique esas oportunidades y busque tecnologías en el sistema de propiedad industrial. ¿Y cómo puede hacer eso, José? Porque uno como que siente, y de hecho conversando con los estudiantes de los centros de formación técnica, los profesores, sienten que si no tienen más D no es innovación, o que las tecnologías tienen que ser muy disruptivas y la innovación es muy disruptiva. ¿Cómo un estudiante, un profesor, tiene alguna idea o cómo podría acercarse que sea más suya a la propiedad industrial? Sí, bueno, yo te comentaba cuando planeábamos esta actividad, ¿cierto? Que la propiedad industrial normalmente se muestra desde la cara de la protección, es decir, cuando yo genero una nueva tecnología, efectivamente sus creadores buscan tener ciertos elementos de protección, o sea, de que sea de su propiedad para generar eventualmente mecanismos de transferencia tecnológica. Pero efectivamente esa es una dimensión de la propiedad industrial, la dimensión en la cual buscamos la protección. Pero también hay otra dimensión, que es la dimensión del uso del conocimiento científico tecnológico que está en el sistema de propiedad industrial. ¿Qué significa esto? Es fácil. Cada vez que alguien en cualquier lugar del mundo busca proteger su tecnología a través de una patente, un modelo de utilidad, un diseño, un dibujo, una topografía de circuitos, tiene que contarle al resto de nosotros cómo es que logró hacer ese desarrollo. Y desde ese momento todo el conocimiento que él logró desarrollar y todo aquello, nosotros le damos efecto sorprendente, qué pasa cuando yo logro una solución, queda disponible en términos de conocimiento para todos. Es decir, si alguien en China a lo mejor inventó una máquina recolectora o de huevo, yo podría acceder a esa máquina, ver la máquina, ver cómo se desarrolló y eventualmente replicarla. Entonces ahí es donde la propiedad industrial empieza a jugar un rol muy interesante desde nuestra perspectiva asociada a las necesidades que tienen los territorios y donde están insertos justamente los técnicos profesionales, porque ellos están en el día a día, en las empresas, identificando, empresas, pymes, como queramos llamarlas, digamos, identificando esta tecnología. ¿Y cómo se accede? Bueno, súper fácil. Bases de datos que están abiertas, públicas, gratuitas, ojo, no necesito pagarle a alguien. Todas las oficinas de propiedad industrial del mundo hoy día tienen sus bases y tenemos nuestras bases de datos abiertas y disponibles y por lo tanto es... Cosa de buscar, no es tan fácil como buscar simplemente, pero poquito más complejo que Google y llegas fácilmente a una tecnología. José, y ahí hay una pregunta, porque finalmente uno habla ya de patentes, modelos de utilidad y un montón, pero es fácil. ¿Tú nos podrías como ejemplificar sobre como la utilización de ese conocimiento que ya está disponible y que yo como un técnico digo, oye, pero esto me puede servir para solucionar los problemas de empresa? Entonces, ¿me puedes dar algún ejemplo para que todas podamos conocerla? A ver, un ejemplo práctico que voy a contar que parte del equipo de la Subdirección de Transferencia y Conocimiento hace unos años atrás estuvo, por ejemplo, en Arica. En Arica, donde nosotros tenemos una riqueza cultural, pero también territorial y asociada a la agricultura muy importante. Y una de ellas tiene que ver con el orégano de la precordillera de Putre, que además es una indicación geográfica, es decir, es un producto que tiene características y cualidades propias del territorio. Y se juntaron con un equipo de la Fundación Superación de la Pobreza que estaba apoyando a estas productoras y productores. Y se dieron cuenta que había ciertos elementos que hacían compleja la producción. Por ejemplo, era el despalar el orégano, porque el orégano viene, cierto, de unas ramitas y hay que sacar la hojita. Y eso se llama despalado, el despalado y el secado. Entonces, el problema era cómo identificar o cómo buscar tecnologías que fueran apropiadas a esa problemática, pero que además fueran ojalá de bajo costo, de fácil implementación. Entonces, nosotros volvió el equipo de INAVI a Santiago y nos dimos a la tarea de identificar en las bases de datos de patentes tecnologías que pudieran ir a ayudar. Y generamos, en el caso de nosotros, informes que se los disponibilizamos públicamente y que todos pueden acceder. Y buscamos, entonces, en las bases de datos mundiales, cuál era la tecnología que estaba disponible para despalar y para secar. Cualquier tipo de secado o despalado. Y después, en función de las características particulares que tiene el orégano, obviamente tú vas acotando el espacio de identificación de cuál es la tecnología. Por eso, nosotros también hablamos de tecnologías apropiadas a las necesidades de esos productos, de ese desarrollo en particular. ¿Se entiende? Entonces, la verdad es que eso es algo que normalmente se desconoce del mundo de la propiedad industrial, ¿cierto? Como te decía yo. Y que vemos que tiene que... Y que además, para las personas, en este caso, del orégano, puede tener un gran impacto porque puede ayudarlos también a mejorar su proceso productivo, pero también a generar mayor beneficio de sus productos. Y ahí hay un tema súper importante porque tú dices, ya, simplemente, y ahora se entiende que cazando tecnología de dominio público, y el dominio público es porque está liberada, ¿cierto? Y nos puede explicar un poquitito porque tú hablaste de ese concepto y sería súper importante porque dices, claro, las bases de datos están como accesibles y son públicas, pero si yo lo ocupo, ¿eso tiene algún costo? A ver, sí, un buen punto. Cuando yo solicito una protección a través de cualquier derecho de propiedad industrial, digamos, patente, modelo de utilidad, diseño, etcétera, y de ahí les puedo contar en breve qué significa cada uno de ellos porque cada uno de ellos es distinto, y yo obtengo la protección, esa protección tiene una duración limitada, limitada, es decir, en términos del tiempo, pero además tiene una limitación geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, chilena, registro una tecnología en Chile, como una patente, voy a tener la protección de esa tecnología por 20 años en Chile, solo en Chile, ¿cierto? Para poder explotarla comercialmente o hacer lo que yo quiera, porque puedo evitar que otros utilicen mi tecnología sin que yo la autorice. Pero, por ejemplo, si yo viviera en Argentina, en Argentina, y no está protegida en Argentina, ¿podría utilizar esa tecnología? Ese, ahí va, justamente ahí va. Efectivamente, yo genero protección en este territorio, en Chile, pero en todo el resto del mundo mi tecnología queda de libre uso, ¿ya? Y no es que yo me esté robando la tecnología de otros, sino que esa es una parte de cuál es el procedimiento de concesión. Es decir, no estoy robando la tecnología de nadie, son las reglas del juego, efectivamente. La regla del juego. Yo te doy protección. Tú eliges los territorios en los cuales quieres tener protección, en un tiempo limitado, siempre va a ser así, y por lo tanto, todos aquellos otros territorios en los cuales no está protegida esa tecnología, cualquiera de nosotros puede utilizarla, fabricarla, incluso exportarla a aquellos otros países donde no se están desarrollando esas tecnologías. No estoy haciendo nada ilegal, no estoy haciendo nada en contra de lo que está establecido en las reglas del juego de la propiedad industrial. Lo que no puedo hacer es, estando una tecnología protegida en mi territorio, usarla porque efectivamente en ese territorio esa persona tiene protección de exclusividad de uso de su tecnología. Si entiendes la idea. Sí, no, perfecto. Y la formación técnica profesional, hay muchos diseñadores, diseñadores industriales, tenemos también muchos que trabajan en los temas de electromecánica, circuitos, etc. ¿Existe alguna forma especial, porque sabemos que están las patentes, están los modelos de utilidad, tipo, no sé, marcas, por ejemplo, para que le puedas orientar a los chicos que trabajan, por ejemplo, y quieren hacer una marca nueva, un diseño gráfico, etc. Sí, a ver, lo importante aquí es que cada opción de derecho de propiedad industrial tiene ciertas características que deben cumplir la invención o la innovación, si queremos más en general, para poder ascribirse a una de ellas. En términos súper simples, cuando yo hablo de una patente de invención, hablo de una tecnología que no existe en el mundo y que no es obvia para el resto de las personas que saben de esa tecnología. Y normalmente nosotros decimos una patente es una solución, una solución nueva que no existe en el mundo a un problema técnico. Eso es el nivel más alto de nueva patente. Pero después tengo modelos de utilidad, que son herramientas, aparatos, dispositivos, que otorgan una nueva utilidad a algún aparato que antes no lo tenía. Por ejemplo, un ejemplo por ahí para que podamos... Un ejemplo súper clásico, que nosotros siempre lo usamos, es el martillo. El martillo es una masa de material que yo me sirve para poder insertar un clavo en la superficie o cualquier cosa que tenga, digamos, esa función. Pero alguien se dio cuenta que no había cómo sacar el clavo si es que yo me equivocaba de dónde lo había puesto. Entonces se creó estos ganchitos que están atrás del martillo para sacarlos. Bueno, eso es un modelo de utilidad. Yo le di a esa herramienta una utilidad que no tenía. Nosotros vemos a diario, y yo les aseguro aquí, y todos los técnicos que nos están viendo espero que se den cuenta, que muchas de las cosas que ustedes hacen son modelos de utilidad. Son nuevas utilidades, herramientas, dispositivos, aparatos que ya existen. Por ejemplo, las técnicas en la enfermería, que día a día se enfrentan que de repente existe, no sé, baja cantidad de stock de algún tipo de material y los tenemos que ingeniar, ¿cierto? Para poder cubrir alguna necesidad y como decimos, que a veces algún técnico con algún alambrito, ¿cierto? Pueden arreglar y forman otra herramienta. O sea, a eso te refieres, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Es decir, muchas veces uno soluciona o viene incluso tecnología importada que no se adapta a las necesidades locales. Y por lo tanto, muchas veces los técnicos justamente son quienes modifican esa maquinaria. Y esa modificación efectivamente puede estar constituida como una nueva utilidad. O sea, incluso a veces ese mejoramiento también podría ser una patente, ¿ya? Entonces, es muy importante. Tú hablaste también de los diseñadores. Los diseñadores industriales también tienen una oportunidad en el mundo de la propiedad industrial. Normalmente son formas estéticamente nuevas. A veces son, efectivamente, generan una máquina, generan una herramienta. Y esa herramienta estéticamente tiene una fisionomía distinta. Una fisionomía nueva que no existe. No funcionalidad, ojo, estética. Y esa estética también se puede proteger como un diseño industrial, ¿cierto? Una fisionomía nueva, distinta, que no existe. Tú también hablaste de técnicos industriales de automatización. Normalmente ellos lo que hacen son circuitos, circuitos integrados, ¿cierto? Bueno, las topografías de circuitos integrados también se pueden proteger por secretos industriales, perdón, por propiedad industrial. Y uno lo que protege ahí es el camino, ¿cierto? Esto de los elementos activos y pasivos que están involucrados en una topografía de circuitos. Entonces, efectivamente, nosotros vemos, y por eso cazadores de tecnología, volviendo al punto, porque vemos que efectivamente a diario ellos se enfrentan a nuevas soluciones y a buscar cómo efectivamente esa solución pueda ser implementada en una pyme, en una industria, cualquiera sea el mecanismo que quieran llegar. Entonces, efectivamente, creemos que pueden protegerla, pero también pueden usar tecnologías que están disponibles, incluso mejorarlas y generar el círculo virtuoso que nosotros estamos buscando. O integrar tecnologías, porque de repente nos damos cuenta que tenemos dos tipos de tecnología para poder incorporarla y se puede hacer una nueva. También eso es posible, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Siempre y cuando lo importante es que yo tengo que lograr cumplir con las características, como te digo. Pero también cumplir con las características técnicas que exige, ¿por qué? Porque esto es una, en Chile y en todos los países del mundo hay leyes de propiedad industrial que fijan efectivamente cuáles son los estándares que debe cumplir cierta tecnología para poder acceder a ese tipo de derechos, ¿ya? Pero también, muchas veces, y ahí lo veíamos recién en la nota que mostraba de Teoro Wickle, les ponen nombre a los dispositivos, le pusieron Amper Home, ¿cierto? Bueno, eso normalmente es una marca, un signo distintivo y efectivamente eso es también parte de las herramientas de propiedad industrial que están disponibles. Normalmente los nombres además trascienden la tecnología pura y dura, digamos, si queremos llamarlo así. O sea, nosotros siempre de nuevo ponemos un ejemplo muy clásico de la aspirina, ¿cierto? La aspirina o ácido acetil salicílico se desarrolló en Estados Unidos por allá por el 1900 y resulta que hoy día uno sigue comprando la marca aspirina aun cuando la tecnología ya está de libre disponibilidad para todos. Pero las marcas persisten en el tiempo. Entonces, ojo ahí porque a veces también desde el mundo del I más D o de la ciencia y la tecnología se ve como en un segundo plano a las marcas y la verdad es que las marcas trascienden mucho más a veces que la propia tecnología, pero además hace que la gente sea reconocida porque la gente empieza a a veces a saber Amper Home y si Amper Home no está protegida por sus titulares, que realmente fueron los que lo hicieron, puede ser que venga otro y se apropie de este nombre y entonces la gente crea que es él el que desarrolló el Amper Home. Y en ese sentido, así como los modelos de utilidad y los otros, la marca también tiene el mismo concepto territorial. O sea, si yo quiero ver otra marca que está disponible y que no está registrada en Chile, yo lo puedo hacer. También es posible. Totalmente. Efectivamente, todos los derechos de propiedad industrial son territoriales y son temporales. La diferencia entre las patentes y las marcas es que las marcas yo las puedo renovar, pero en el caso de las patentes no. Se acaban. Perfecto. Oye, súper interesante y yo quiero dejarte una pregunta planteada. Tú hablaste, así como que querías decir modelo de utilidad o propiedad industrial. Dijiste, secreto industrial. Entonces dije, ah, la Coca-Cola. La Coca-Cola que siempre es el típico ejemplo. Pero a la vuelta vamos a hablar qué es eso con María José, que estamos aprendiendo mucho. Los técnicos tienen una gran oportunidad. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con esta interesante invitada. Gracias. 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 Gracias.